esta es una de las armas más difíciles de utilizar en ligas altas debido a su mecánica no es muy precisa y todos los enemigos que te consigues en ligas altas tienen demasiada velocidad demasiados escudos saltos vuelo lo cual la vuelve un poco difícil de utilizar en cualquier equipación hoy las voy a probar porque en el pasado las utilicé muchísimo funcionaban de forma distinta prácticamente cómo funciona hoy en día la versión ultimate de la blaze y la igniter si esta es de liga t3 y voy a colocarme cuatro en un barrio recuerda que es más fácil tener cuatro armas viejas y un robot nuevo que al revés tener un robot viejo ejemplo un behemoth con cuatro sonicas de las nuevas porque cuando lleguen el feo de las sonicas vas a perder demasiados ítems este vídeo es para probar cómo funciona esta arma hoy en día no te la estoy recomendando ojo con eso quiero que veas los gameplays quiero que vean los vídeos a ver si te consiguen los mismos enemigos robots etc y a ver si tú dices esto vale o no vale la pena un nuclear amplifier y un balance unit estoy colocando este drone porque es el mejor si necesitas paralización aparte le estoy colocando con pescudo costoso recuerda que esta es mi cuenta y no tengo el piloto maxiado ni nada por el estilo vamos a ver qué sale espero que aunque sea pueda ser una o dos kills si tú ya ves que algo hace una o dos kills es algo que funciona así y no en todos los mapas va a funcionar porque eso es lo normal se les quede mi gente pasamos para todo el mundo bye bye ha pasado mucho tiempo siglos dice la leyenda desde que yo utilice esta arma y bueno ahorita vamos a intentar usarla la mejor forma así no sé si funciona vamos a ver le coloque el de un este paralizante para intentar paralizar obviamente a cualquiera y la idea mía es aquí da apoyo no irme solo porque si no me van a matar aquí hay un mata titanes aquí hay algo ok no me quedo asomar mucho lo que quiero es uff ahí viene un tipo de esto yo me voy a devolver porque no hago nada y si me entiendes pero si me quedo ok aquí vamos a intentar paralizar vamos a ver si la paralización sirve no 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 le di mira este es uno de los pequeños problemas que hay aquí con esta arma jamás le di no estás viendo no a mí no me gusta darle a la gente bro obviamente que me fui porque estoy solo y no y no lo voy a matar ok viene uff aquí viene alguien ya me si paralizo a este a este nunca lo paralice tampoco creo pero si hicimos un buen daño nos llevamos la kill no se sintió el daño ok déjame ver aquí está el compita me quedan pocos segundos para que me maten me devuelvo me devuelvo porque es que si no paralizo no voy a hacer nada es así de simple no hay que caerse a coba ni nada por el estilo no que no sé qué no sino si no paralizo a ese cheat que va a brincar mil veces no hago nada bro no hago nada y no hago absolutamente nada y quedándome como un bolsa ligando que mira todavía seguir hasta hoy te lo mataban el manto ya seguía saltando no mames aunque allá viene alguien que es esa vaina y bro ese es un tifo por lo que no hay necesidad de ayudar mucho ahí ya me si paralizo a este me gustaría es la paralización pero la veo difícil verdad debería de ser mucho más fácil pero no me jodas la vida bro ok a este a este que es un blanco más fácil bro vamos paralización haz algo ok ahí paralice si no me equivoco le salió el símbolo no pero no estoy seguro realmente y me vine mal me vine para un lugar mal allá hay un behemoth ojo con ese behemoth no sé qué almas tiene porque este mantras a ir huyendo me imagino que no sé qué pensará de tengo no sé yo voy por la baliza a ver si puedo ir por la baliza este está un toque no y este está por aquí ok déjame ver si puedo este me paralizo súper bien vamos vamos a ver si puedo hacerle un pull fire aquí a ver a ver y me fui bueno el cazador terminó siendo cazado a la final no déjame ver aquí si puedo darle a este man y paralizarlo loco es que hay un lag impresionante hermano o sea hay un lag impresionante en el juego pero vamos a ver si éste tiene un algo normal y no me mata un solo golpe ok si no puedo paralizarlo como te digo no me voy a asomar porque lo más probable es que sea destruido y está muy lejos ya veo que a los 300 metros no hago mucho déjame ver si puedo recuperar la baliza o algo así vamos vamos ok aquí si voy a intentar lanzar el hijo para allá no hay hay un man que se quedó pegado en el pc esos manes como juegan el juego bros pero para qué voy para allá bros si no hago nada déjame ver si me puedo lanzar ahorita para allá ahí cae al lado de ese man más o menos bueno cerca no al lado pero si cerca vamos a ver aquí 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 paralización paralización vamos sale el simbolito de paralización no bro de paralización mil talgas nunca paraliza a nadie bro me está congelando a mí no no vamos vive vive ya me llama esta kill perfecto quede vivo de milagro no y por las pilas que me estoy gastando pero no no porque paraliza este hermano alguien lo paralizo menos en la final la final lo mataron o sea lo paralizaron pero está bien o sea son armas difíciles de utilizar no ojo eso sí no te vas a cagar cosas son dificilísimos de utilizar esta venía por mí me voy me voy me voy me voy donde está aquí y si no por mi rod y no por mí de una vez toma tú las están bro y no hay se destruyó que niña loco que niña semana y ahí dice destruido de verdad no bueno que pasa con titán no veo para que ustedes vean que no solamente los los futuple son los que se van no tenía un ese se llama salvador no no lo que hiciste porque dejaste a tu equipo solo me está aquí si no puedo hacer algo yo no esto es un india no ni loco mira el india se lo paralice bueno quizás es porque no tiene módulos que ayuden a la vena de la paralización quizás sea eso realmente déjame devolverme a devolverme a dónde estoy un floco que así que me devuelve a la muerte un floco en medio de si lo parece otra vez no 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 a esta vez no bueno a ver a ver pero sal tiene un titán pero no se ha quedado con con la marquita bro ahora uff me bajó más o menos la vida pero no tanta déjame decirme puedo para teletransportar y hacerle daño por este lado vamos 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 que tú puedes ya te saquil ya está aquí yo está ya está yo está yo está llévatelo vamos un floco no ya 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 no puede hacer nada no puede ser nada para aquí no ahí le bajamos la vida pero no asistencia estuvo más que bien no se sintió competente pero no diría que son la hostia más bien son difíciles de utilizar 3.1 millones de años yo creo que estuvo más que genial este fue el man que se fue bro porque te fuiste había un mata titanes de mi equipo ustedes como ven esta combinación me parece bastante bastante divertida pero no diría que es lo más efectivo que hay para ligas altas ok gente voy a ver si esto en este mapa lo veo difícil verdad pero en este mapa me pueden hacer daño por múltiples sitios un floco lo único que me da dolor de jugar con esto al principio es que pierdo las balizas iniciales que son importantes para todas las cuentas pero bueno vamos a ver qué podemos hacer nosotros vamos a ver si puedo paralizar esto a loco casi que lo paralizo pero no pude se puede salir un poquito más hacia allá y por eso yo ayudado ahora qué es que está matando a mi equipo quizás es un lynx es lo que yo presumo no a ver que me quede pegado loco me robó esa kill me fue cerrado esa kill y te digo que es sucio loco o sea es robarse el trabajo de los otros pero no importa lo somos equipo un equipo para compartir kills porque este sí creo que lo paralizamos no veo bien el símbolo ahí déjame ver si me me lanzo para allá no porque aquí alguien me paralizo pero está muy lejos aunque ya esperte déjame salir porque ya me puedo transportar hacia adelante y a este alguien lo marcó a ver si puedo paralizar alguno aquí no así que me muevo hacia atrás me subí hacia acá pero ya estoy paralizado no puedo subir más déjame cargar las armas déjame cargar las armas y quedarme por aquí no desde aquí creo que puedo lanzar hacia el otro lado salió salió no no salió bros de esta casi que muerto también si le puedo hacer pull fire ahí y congelarlo no pero no puede y para evitarla hay que hay aquí arriba que bien que viene aquí fallo demasiado porque estoy obviamente él está volando y estas lanzallamas son muy malas pero eso es lo que quería hacer hace rato o sea que había en la punta y se me cumplió el sueño aunque aquí hay un saltarín déjame lanzarme para allá y ver si puedo paralizarlo si lo paralizamos ya tenemos una ventaja enorme uff puso fake shift loco me dejé activar en las están teniendo toda esa vamos vamos estuvo bien estuvo bien a ver lo mataron estuvo más que bien eso en ese parís este no hay un poquito la vida pero no puede paralizarlo aunque estoy aquí que viene por minum y ese equipo de atrás bros no mames lo que esas equipos de verdad con una shit de verdad que no sé qué carajos pasa lo que el juego está pasando por un momento crítico tanta gente mala en campeón desde donde pero de donde bros de donde no lo sé pero bueno hay demasiada gente que no no sale de casa o sea el problema no es que no saben jugar es que no salen de casa y ese es el dilema diría yo no el dilema de no salir de casa y que tu equipo pues sea destruido porque eso es lo que hacemos yo estoy con una vaina con lanzallamas o sea ni siquiera estoy con un cóndor una vaina así que tú digas no pues si si de las con esa ventaja no pero no estamos con ventaja estamos normal o sea estamos jugando con una vaina normal pero bueno estuvo bien hicimos unas kills allí que no están mal que se respetan déjame ver si puedo darle a este que no me mate a mí pero que no me mate a falta poco yo creo que fue sencillo las cuatro armas y después será obvio después a dos sabrosos o bien dale like si tú no eres así que te quedas atrás sin hacer un carajo por tu equipo vamos a ver los resultados tres milloncitos estuvo bien fíjate estuvo bastante bien para hacer esta arma déjame tu opinión sincera piensa que estas armas son buenas yo creo que esta arma no es muy campeón no no es muy liga campeón pero para ligas más bajas si debería ser mucho más letal porque los robots son más lentos pero ya esa es mi opinión no déjame la tuya en los comentarios a ver qué onda ustedes qué piensan en este mapa yo creo que no en todos los mapas puede llegar a funcionar por cuestiones de jugabilidad no pero vamos a probarlo a ver qué sale no siempre tiene que funcionar porque les aclaro estos vídeos no son para que las cosas funcionen es para probar cómo funcionan las cosas que son son cosas distintas pues son vainas distintas no me puedo ir para allá solo porque hay como tres enemigos pero si me voy con este manto y este mamba con wasp no sé si me explico o sea tengo al alta probabilidad que a los dos nos maten porque es ni las armas de él son meta ni ni nada y él tiene un shell que un shell no un leash que posiblemente se puede medio defender pero no mucho este man se lanzó para atrás déjame decirle puedo hacer algo a este hermano déjame ver aquí el audio loco que se lanzó para llegar a la pelota ya vi yo creo que qué carajo pasó iba a decir yo y ahí se laggeó todo de aquella que está pero no es todo el mundo pero son algunos manes que le vas a hacer años en la guía o la habilidad y tal a la guía ya sé qué carajo loco hay aquí aquí se va a lanzar no pensé que se iba a lanzar pero ese es el y mugi no sé porque hay que hay uno no hay que demasiados enemigos y más que aquí en el centro de quien viene este que es porque aquí viene el y mugi supongo no a este lo puedo paralizar y eliminar de una vez supongo yo vamos a ver si puedo paralizarlo no no puede y me va a lanzar ahora para ese lado pero déjame ver si puedo paralizar este man me gustaría es un blitz es que la paralización ahí ahí surge efecto la paralización pero él me aplicó la supresión entonces terminé siendo más bien destruido no déjame bajar aquí caí que en todo el medio en todo el medio vamos a ver si lo paralizo que le da importancia de la paralización para esta arma es crucial uf loco me moví y ya perdimos otra baliza no me tengo que mover con gente porque si no perdemos o sea es muy fácil dame si paralizo a este man y le hago daño no se escondió ahí y ahí sí le hice un pelín de daño ok déjame lanzarme aquí y esto salió volando si al volando no le voy a hacer nada al volador porque fallo todo si fallo todo no es buena idea eso es perder el tiempo ahí déjame ver qué viene por aquí en una pelota ahí se le hago por y fallo y lo uff ahí viene alguien por la espalda espérate porque hay como tres allá puede ser que alguno venga ahorita puede ser que alguno venga déjame ver si viene alguno ok creo que vino un ok esto qué es no me han visto ojo que no me han visto ah loco como como la la vaina se cambió así viste bueno al final me los me los llevé no no estuvo tan mal ese movimiento claro ellos no me vieron ese fue todo el detalle uff se salió volando una vez debe ser que le bajaron la vida y se activó algo porque no mames loco ok qué pasó aquí qué pasó aquí o el harpy está bajándome la vida ahí lo matan ahí lo matan confío que lo maten y allá que hay aunque ya no hay un titán ya bueno yo creo que ha funcionado bien no unas kills como les digo o sea tampoco es que aspiro a eliminar 10 personas con estas armas las cosas como son pero si puedo eliminar a otro más ahí hay a ver la paralización uff no pude paralizarlo nunca ese es un pequeño problema si déjame teletransportarme ahí llegó un escorpión fíjate que me teletransporte sin saber que llegó el escorpión no mames loco fue suerte pues en pocas palabras y a este titán que le podemos hacer la paralización yo creo que a este tipo que es gigante sí pero nos mata nos mata nos mata antes que podamos hacer cualquier cosa si estuvo decente yo diría que estuvo bien pase esta clase de arma no tengo más oportunidad no hay dos titanes los titanes están metidos encima de la baliza y si no hacemos algo urgentemente nos van a hacer perder todo y este tipo lo tenemos que obligar o que él puso ahí su habilidad no bueno él se tiró ahí la de la muerte vamos a ver si salta y deja quieto al compita aquí al lado no vamos a ver si el compita me ayuda no puedo dejar que se calienten ok tampoco me gustaría dejarlo que se vaya vivo aunque estuvo bien acá hay otro no menos mal que me voltee porque éste nos puede llegar por la espalda y eliminar una vez ok para poner primero el escudo ok me puso también el escudo déjame ver aquí si le puedo a este man eliminar este man sería súper genial no para retroceder un poco porque éste ya está listo pero éste no sabe que las armas tienen daño en área porque se quedó en la esquinita pues y aquí viene creo que otro titán y otro titán por allá al fondo bueno más acá para que ayudando a ver aquí le aplique la habilidad para que él tenga que hacerle daño a mí y no a los demás va a lanzar la nave para recuperar vida pero al final viene otro titán y otro titán entonces está difícil la situación si este man queda la baliza está difícil la situación si está difícil la situación pero para ellos porque si este man queda la baliza quizás pierda el titán déjame ver ahí la puedo recuperar déjame ver si lo mato listo y que viene por aquí ok estamos ya déjame accionar ahí accioné la habilidad principal la taunt esa porque tengo 50 puntos de defensa y después de la habilidad también puedo hacer algo chido entonces voy a volver a aplicarla porque éstos manes van a retroceder y voy a intentar yo recuperar esta baliza si voy a intentar recuperar esta baliza para ver si el equipo puede ir hacia adelante ok a este no le voy a dejar de hacer taunt déjame ver si le puedo dar ok perfecto es que hay demasiados titanes no o sea hay demasiados enemigos y no sé qué onda con los titanes aliados creo que los eliminaron todos me parece o algo me dice tengo esa duda si todos están todos muertos porque éste le vamos a hacer otra vez taunt y necesitamos bros necesitamos recuperar no perder la baliza y recuperar una baliza más a nuestro favor si perdemos esta se acaba la partida para nosotros ok déjame ayudar con pita ya con taunt esa habilidad es muy castrosa gente se la digo yo de panito y todo es demasiado castrosa y ese titán está hacia atrás hacia atrás el camper si entonces nosotros pudimos recuperar unas ciertas balizas déjame decir puedo acabar ahora con éste se acaba la partida perdimos pero la ganancia estuvieron bien no estuvieron un daño decente son robots normales que pueden salir en tu liga y estuvo interesante bueno lastimosamente perdimos jugamos muy bien que eso es lo importante si mira fíjate que este man del equipo enemigo hizo 10 balizas eso es lo que necesitaba mi equipo y aquí abajo uno que se llama power move se hizo 9 está chido déjame tu opinión en los comentarios y